En la estación de la vida no hay tren por perecer porque hay millones de trenes en fila por correr. Sombra y sobiedad, este verano es el calor californiano, el sudor de mano en mano y hasta el verso voluptuoso, el rasguño escandaloso, amante del poeta y le gusta presumir de su receta, ley del mercado emocional, ella no quiere en su libreta, soña con ir pa' african y buscarse, un baño historiográfico y limpiarse, sorprende días de feria, practica el capoeira, quiere atención, tiempo y caricia, tres besos jugando con malicia, con prendas de franquicia, con visuales de milicia, ella quiere un estrado, libre asociado, quiere salir con un artista hasta que acabe su posgrado, y es que al final, ella será normal y siempre fiel a su ejercicio, funcional, social, aquel superestrella marginal, caminará hacia un nuevo rumbo sin mirar aquel umbral. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en el programa de lectura semanal, estamos listos para iniciar con nuestra lectura. Hola, estamos escuchando un poco de música de Boca Floja, la canción se llama Las Estaciones, con autorización del autor e intérprete para reproducirla, ¿verdad? Del señor Boca Floja, del señor Boca Floja, directamente. Vamos a continuar con nuestra lectura, vamos a pasar a la del día de hoy. ¿Titulada Pacto Comercial Trasatlántico de Obama contra China, OTAN Económica y OG2 Geopolítico? Vamos a ver. En su mensaje sobre el Estado de la Unión, Obama lanzó una idea audaz, de apariencia comercial inocua, pero de enorme profundidad geoestratégica que encubre un superbloque holístico que representaría la máxima superpotencia militar y geoeconómica del planeta, 50% del PIB global y la tercera parte del comercio planetario, para crear un bloque de comercio norteamericano, TAFTA, por sus siglas en inglés. Entre los tres países del Telecán, obviamente, sin permiso pidió el omnipotente presidente de Estados Unidos a sus denominados socios de Canadá y México, con 27 países de la Unión Europea. Los 27 países de la Unión Europea, si es que no se balcaniza antes y se salva de la grave crisis del euro, podría incorporar a la cuatripartita Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, por sus siglas en inglés, Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. Y quizá, siendo exageradamente optimistas, mediante la agenda de expansión europea, a los países de la antigua Yugoslavia y hasta Turquía, donde se libra una batalla ontológica sobre su destino euroasiático. Bueno, sí, porque ella es el puente, ¿no? Así es. Donde se cruza para ambos continentes. Para los tres. Perdón, tres continentes, sí. África al norte, hacia el este y Europa al oeste. O sea, justo está ahí. Sí, porque hacia abajo tiene directito a Egipto, ¿no? Así ya es África del norte. África al norte. No hay que ser genios para juzgar que el audaz proyecto de Obama, susceptible de transformar las coordenadas de la geopolítica global, ha sido concebido para contrarrestar el ascenso irreversible de China, que por sí cercada doblemente desde el punto de vista militar por el nuevo pivote de Obama, que ya hasta empezó a cobrar sus frutos en la escalada de tensión en el noreste asiático, tanto por la colisión de intereses entre Japón y China sobre las islas de Aoyú, como con su reciente prueba nuclear de Norcorea, y desde el punto de vista mercantil, por la creación del bloque comercial Alianza del Transpacífico, TPP, por sus siglas en inglés, del que curiosamente forma parte el México neoliberal Itamita, totalmente enmasculado y entregado al esquema geoeconómico geopolítico de Estados Unidos. Bueno, sí, al que ni siquiera le avisaron, ¿no? También creo que lo afirmaron así, recuerdo que fue, ¿cómo se llama el Mr. Bean mexicano? Ah, sí, Cordero. Ah, sí. Sí, sí, Cordero. Ah, sí, el que, el año pasado, ¿no? Ajá, así es. A inicios del TPP. Sí, la emasculación ya habíamos dicho que era la extirpación de los genitales masculinos. Nada menos, estábamos hablando de, y vamos adelante, dos cárrafos. Sí o no, sí o no, público. Sí, así es. Sí, así es. Me parece interesante ahora cómo, por ejemplo, me llama la atención que aparece un nuevo bloque, ¿no? Yugoslavia, perdón, este, EFTA, Islandia, Noruega, Suiza y Lichten. El TAFTA, ¿no? Perdón. EFTA. Ah, el EFTA. EFTA, sí. O sea, ya están buscando... Sí, porque lo que van a hacer ahorita va a ser el TAFTA. El TAFTA, sí. Pero ya está el EFTA. Y el, oye, y el TAFTA lo van a hacer junto con el NAFTA, ¿no? Que es el de acá, el de Norteamérica. Pero, güey. Siglas de más, siglas de menos. Sí. La idea del TAFTA es añeja y fue considerada en la década de 1990, en la fase unipolar, cuando Estados Unidos era un país que anhelaba conquistar el mundo subleticiamente mediante tratados comerciales multisectoriales, como el fracasado ALCA para el continente americano. Ahora, en la incipiente fase multipolar, Obama resucita el TAFTA de mayor envergadura, con el fin de someter a China, cuyos multimedia han permanecido apagados para no decir perplejos al respecto. Bueno, pero es que imagínate, en este caso estaríamos hablando de que en realidad él ya ganó la guerra de las divisas con el euro. Porque ahora va a pasar lo que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, acabó todo y después, bueno, él los ayuda a reconstruir y todo, y quedan bajo su influencia. Y ahorita lo que hace es, después de la guerra de las divisas, entonces, bajo su influencia, bajo un tratado comercial, para poder hacer, contrarrestar un poco a China, ¿no? Pero dices, oye, los deshiciste hace dos minutos y ahorita ya los... Bueno, pues, digo, así es, ¿verdad? Para mí el fondo está en lo que dice, es tratar de palear un poco el dominio y el arrastre de China. De China. O sea, tratar, no se busca, o sea, no existe una solución de fondos para ellos, de verdad. La única solución de fondo es la guerra, es la confrontación y no, y tampoco es una... Y es que eso no, y ni siquiera les asegura a ellos, tampoco el éxito. Bueno, serían... Dadas las multitudes geográficas... Para empezar, serían victorias círricas, ¿no? Sí, 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 nadie saldría a ganar. Pero bueno... Pero en cuanto a geografía, puede acabar Rusia más rápido con Norteamérica, que Estados Unidos con Rusia, China y la India. Pues... Es una región muy vasta. Eso sí, pues... Sí. O sea, porque China es más grande que Estados Unidos, o ahí se va, no... No, no recuerdo bien. Es más grande. Es más grande. Tanto en población como en... No, bueno, en territorio, ¿no? Sí, es más grande. Mucho, ¿no? Sí, es más grande. Ok. Nadie como la prensa británica y el premier David Cameron, un fundamentalista neoliberal, han recibido en forma ditirámica el proyecto mercantilista de Obama, al que se han sumado con entusiasmo redentor tanto la atribulada canciller alemana Angela Merkel, como el aparato chics de la Comisión Europea, con la notable reticencia del presidente galo François Hollande. De la literatura desplegada, vale la selección de Philip Stephen, de The Financial Times, portavoz de la globalización financierista, quien al unisono de la euforia del oligofolio multimediático anglosajón, exulta que el pacto transatlántico promete un premio mayor. ¿Cómo? Sí, no, imagínate. Con la resurrección del orden super-sic político-liberal que recientemente parecía en retirada, Stephens vislumbra el advenimiento del TAFTA como un fin geopolítico super-sic. La economía como medio de un fin, no lo dice, pero entona las resonancias de un G2 geopolítico entre las otroras poderosas geoeconomías hoy alicaídas a los dos lados del Atlántico. Bueno, pues... Norte. Sí, de Basiático Norte. UCA y EU. EU y UCA, exactamente. Sí, porque en el Atlántico Sur está Brasil y... Y le tocaría del otro lado del Atlántico, que sería Sudáfrica. Bueno, Sudáfrica. Sudáfrica. Sudáfrica, ¿no? Que tampoco está. Que no está nada bien. Bueno, Brasil está... Es que, tío, bueno, en realidad solo de manera macroeconómica son potencias y realmente se posicionan. Y sí se abre un poco de reflejo en la población, pero no es real, ¿no? O sea, en la microeconomía sigue habiendo en los países como China, Brasil, como en Sudáfrica... India, Rusia, Rusia, Rusia... Pues en el mismo Estados Unidos, ¿no? Sí, en el mismo Japón. En la Unión Europea, pues en Japón. En la indigencia también. Como dice mi alumna en Finlandia, ¿no? Que los que piden limosna estaban mejor vestidos que ella. Y ella era una turista, o sea, y ellos son por dioseros de Finlandia. Encontro en el que estaba en la basura. Oye, y nada más pueden viajar una vez al año, ¿no? Y eso no es el alcance para el Caribe central. Nada de Inafiji. Sí, nada, para nada Nueva York. Nada de Dubái. Puro trópico. El desprecio británico a Europa continental no lo oculta Stephens. Europa no es más el centro de interés geopolítico de Estados Unidos frente a los supuestos chantajes de Vladimir Putin. Nota, no explícita el autor, pero se hace referir al gas ruso y a la detención de la expansión de la OTAN en el Cáucaso. Su ultraje al zar ruso es superior al que dedica Europa. El líder ruso es alguien que da risa más que miedo. No comments. No, pues bueno, eso quién sabe. Bueno, pues es que son maneras de picar la creta, pero de ahí a que sean realidades, de ahí a que nada de las circunstancias ya alguien las toma en serio o como reales, pues ya es más difícil. Pues se me hace muy como de lavadero. Sí, pero tú me las pagas. Y son declaraciones como incluso las sanciones que llega a tener Estados Unidos, como las que tuvo con India, en donde India dice, pues tú sanciona lo que quieras, yo sigo con Irán. Así es. O sea, me da igual, ¿no? Bueno, que no tan a lo micro, ¿no? Pero lo que decía en los comunicados al subcomandante Marco, ¿no? Que bueno, le han dicho que ha pasado de todo y ha hecho de todo y en realidad pues no lo es tanto, ¿no? Nada más la gente realmente, bueno, los multimedia les encanta agrazar y disminuir lo que les... A conveniencia. A conveniencia. A conveniencia. Los hechos. Así es. Y así será. No, esperemos que cambie. Esperemos que cambie. Más allá de las cifras económicas como 3.5 millones de millones de dólares en acciones de inversiones compartidas que sirven de plataforma de lanzamiento para la gran alianza geopolítica en Ciernes, se encuentra el interés compartido para preservar SIC, un orden super-SIC internacional abierto basado en reglas como el mejor garante de la seguridad super-SIC occidental. Es que bueno, para ellos, por eso el super-SIC cuando dice un orden, o sea, porque para ellos el orden es el... El caos en los demás países. Ajá. El sometimiento. El sometimiento, el que... La sodomización. A la sodomización de los demás. Que sodomice el que pueda. Y el que no, pues que sea sodomizado. Ese es su orden. Ese es el orden. Desde les quitamos su oro, sus armas se las pasamos a otros países donde queramos iniciar otras nuevas balcanizaciones. Con recursos naturales. Hasta... Les quedamos el agua. Así es. ¿Se apresta a Estados Unidos a deglutir militarmente a los 27 de la Unión Europea, hoy cruelmente vapuleada con la grave crisis del euro y el espectro de su balcanización? ¿Llevará el pacto a una unificación monetarista de las dos mayores divisas del planeta con un euro castrado y totalmente sometido al dólar? Ay, no, pues esperemos que no. ¿Tú crees que China lo va a permitir? No. Antes va a comprar la deuda. Antes va a comprar la deuda. Exactamente. Antes va a comprar la deuda de todos esos países. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Y lo va a comprar con dólar amarillo? Con dólar amarillo. Con dólar amarillo. El interés. Bueno, ya me está oliendo, me está llegando hasta acá el tufo desde Europa dólar amarillo. Dólar amarillo, sí. Euro. El euro amarillo va a ser ahora. Tengo antes tan despectivo que era el amarillo y ahora es el mazo con... No, porque sería regresar algo con lo que tanto trabajo les ha costado llegar, no nada más a ellos, sino por ejemplo a los BRICS, al mismo euro. O sea, tratar de salir un poco del dolarcentrismo que les costó tanto trabajo. Mira, ellos no tienen ahorita mucha opción, ¿vale? Si llega China y les propone pagarles más por su deuda que Estados Unidos, ¿se lo van a hacer? Claro. China les presta. Sí, claro que les va a prestar. Les va a prestar y les va a comprar. No tienen ahorrarlos. La deuda. Así de, ¿cuánto debes tanto? Te la compro. Ajá, yo la pago. Yo la pago. Pero a cambio... Pues ya me quedo yo con la compañía. También. Hasta el Estado. Yo tengo el control. Ajá. En este caso la compañía es la nación. A cambio te mando un millón de ingenieros industriales para ir reconstruyendo Europa. Te mando otros dos millones de diseñadores industriales. Vamos a ver si se deja la tripleta anglosatoria. ¿Cuántos millones de arquitectos necesitan? Vamos a ver si se... Que el mundo esté en esa parte histórica, ¿no? Que ahorita están realmente en... En pugna. En el destino. Vamos a ver. Pero ya... Se está... Con la cuerda ya muy tensa, ¿no? Sí. Oye, y de ambos lados de la cuerda es más de 50 bombas termonucleares. Ese es el punto. Ya no son espadas ni cañoncitos. Lamentablemente. Stevens define el poder, en términos modernos, que se suman a las cifras secas del economicismo y que considera en la seguridad SuperSIC que reciben la aceptación amplia SIC de normas y valores internacionales como en la fuerza militar bruta SuperSIC con la capacidad de configurar los eventos. Se conforma con la consecución del 50% del total teórico del proyectado pacto y fulmina contra los tecnócratas a quienes los políticos deberán usar el látigo SIC. Uff... Uff... Bueno, pues... El problema es que... Es que... Tras más de tres décadas de la teología neoliberal, el género político está en vía de extinción... El sistema SIC emergente es, una vez más, multipolar SuperSIC y menos multilateral. El sistema SIC emergente es, una vez más, multipolar SuperSIC y menos multilateral. El orden global no pertenece más a Occidente. No, pues no. Y es que... Cuá, cuá, cuá... Si el mismo Occidente, no, pues está dividido... Porque Occidente realmente nada más es el Occidente Norte. Así es. El Occidente Sur... Noroccidente. El Occidente Sur no existe. No tienen bombas a... Hasta ahora que, por ejemplo, bueno, Brasil le quiere ya como que entrar más al juego... Y tener... Bueno, Venezuela que ya hizo... Y apoyarse en Rusia y que ya hacen ejercicios militares con Pedro el Grande... El destructor... El destructor... Ahí en las costas de Venezuela, ejercicios militares... Ya se ve un poquito de participación. Ah, sí, sí, porque... Digo, a lo... Sí, no, como dice aquí, el orden global no pertenece más a Occidente. Tal vez... Pero quien tiene el botoncito son ellos. Ahora bien. O sea, ahí sí no hay duda de quién tiene la última palabra. ¿Y quiénes han sido capaces de disparar el botón? Ellos. Ellos. Que son ellos, Estados Unidos. El único... Capaz de disparar una bomba nuclear sobre población civil. Dos. Y es que son... Y dos veces, no una, sino dos veces. Fueron dos. Y son capaces de matar de hambre a su gente antes de dejar de invertir para perder el control de tener ese botón, ¿no? O sea, de realmente ellos tener esa posibilidad de exterminar a quien se les ponga enfrente. Incluso su propio pueblo. Incluso su propio pueblo. Porque, bueno, ya hemos visto que les encantan los autoatentados también. Porque acuérdate ahora que fue el... El conflicto que está todavía por concluir de China y Japón. Cuando empezaba, ocurrió que en Japón tuvieron que cerrar plantas de Sony y de otras armadoras porque la gente fue y agredió. Incluso restaurantes de sushi en ciudades chinas y viceversa en Japón. Sí. Entonces, antes de las bombas, va a haber eso. O sea, vamos a ver ese tipo de expresiones dentro de los pueblos. Sí, los japoneses también son intolerantes. Claro. Por chauvinistas. Por chauvinistas. Por chauvinistas. Lo importante, el verdadero precio, a su juicio muy sesgadamente británico, reside en que el sistema SIC permanezca arraigado en algunos SIC valores universales. El imperio de la ley, la seguridad colectiva, el respeto a la dignidad humana y la contabilidad gubernamental, sin duda alguna. Pues todo, ninguno de esos se cumple. Si no, no tendrían tantos problemas. No existe ni seguridad, ni ley, ni respeto a la dignidad humana. Sí. No es cierto. No, y ni contabilidad gubernamental. Puras especulaciones. Sí, decapita. El grave problema es que al occidente neoliberal, presa del barbárico y misántroposíndrome de Shylock, se le olvidaron sus valores humanistas trascendentales. A lo mejor no sé si podríamos buscar un poco qué es. Ajá, estoy buscando el síndrome Shylock. El síndrome Shylock. Para ver de qué enfermedad los acusa. Síndrome. Síndrome Shylock. si no porque para ver más o menos porque bueno de que el occidente neoliberal sabemos de que es barbárico y misántropo ah bueno que si lo hemos experimentado en su máxima expresión bueno es que Shiloh es un personaje central en la novela de Shakespeare del mercader de Venecia ah ok el cual hizo la famosa demanda de una libra de carne de carne del pecho que debía ser la entregada del propio Antonio el personaje al que se refiere el título de la obra en el caso de que este no cumpliera con los términos de la devolución de un préstamo Shiloh es retratado como el estereotipo antisemita de un avaricioso prestamista judío así es ahí está si prestamista judío el neoliberalismo occidental pues bueno sería como usurero es Shilohista Shilohiano Shilohiano aún sin contabilizar los obstáculos que parecieran infranqueables entre Estados Unidos y los 27 de la Unión Europea si la paralizada ronda Doha y los choques culturales desde los alimentos genéticos alterados pasando pasando por el repulsivo fracking hasta los pollos colorados son ilustrativos falta ver que tanta risa provocan las ojivas nucleares de Vlad y Putin cuando Washington y Bruselas exclaman estar aterrados por las bombas nucleares de Irán que aún no existen pero es que te digo bueno si no existen que bueno que si han sido o sea que han llevado pero digo la verdad es que a mí como en otros países igual del bando que fuere o sea les pasan armas aquí nos está diciendo falta ver que tanta risa provocan las ojivas nucleares de Vlad y Putin de Rusia a ver o sea quien si tiene las ojivas nucleares o sea y a ver si y quien está dispuesto a usarlos a ver si eso se les da risa no pues ojalá que ninguno esté dispuesto aunque sus circunstancias los lleven a sentir o sentir que a veces es el siguiente paso ¿no? porque no nada pretextos sobran si ¿acabará el nuevo pacto invitando a Rusia a formar parte de su OTAN económica? ¡Jamás! ¿aceptará a Vlad y Putin quien prefiere jugar el pivote euroasiático entre los 27 de la Unión Europea y China? ¡Claro! ¿cuáles serán las medidas preventivas y defensivas de la cercada China que cuenta con las mayores reservas de divisas globales y que pese a las casandras globalistas atlánticas sigue creciendo en forma impresionante? y aparte una probabilidad insondable todavía es que el pacto empuje a un mayor acercamiento del RIC Rusia, India y China extensivo a los BRICS con Brasil y Sudáfrica cuando el restante de los países escogerán con cuál bloque jugarán su cuenta y riesgo su cuenta y riesgo o sea bueno pues si ya toma realmente la postura que van a tomar cada uno además bueno los que puedan elegir porque a nosotros si está el gobierno ya exactamente ya tiene la postura digo pero aquí la verdad si cabe mencionar que por ejemplo China a diferencia de todos los demás es el único imperio vivo que se ha podido mantener con sus lenocinios injusticias retrasos abusos pero es una nación totalmente vamos a decir un poco más cohesionada históricamente hablando que por ejemplo la tripleta anglosajona entonces culturalmente los chinos han viajado por todo el mundo desde hace miles de años conocen el arte de la guerra la pólvora o sea no es cualquier país no lo alabo porque también tiene sus puntos o sea nos dice bueno si China estará muy cercada pero cuenta con las mayores reservas de divisas eso es la manera para a ver si con dinero baila el perro y hasta su amo el amo del perro baila con dinero entonces por supuesto que esa es la vía de salida la vía de escape de China utilizar toda esa reserva de divisas va a ser la manera de filtrarse en el mundo en los 27 de la unión europea no porque pues con dinero pues va a tener y así o sea poco a poco invirtiendo infiltrándose construyendo un centrito comercial aquí ampliando el barrio chino por allá en una nación en este misterio en el otro cuando menos se den cuenta con esas reservas de dinero que tienen van a haber comprado les voy a platicar algo aquí en Tacuba están vendiendo unas monedas de Mao y ahora en la mañana le pregunté yo a la señora china esto se usa en China todavía y me dijo si es dinero de China y mi siguiente pregunta fue ella la da 10 pesos y cuánto vale allá y me dijo oh no suerte 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 y así como que lléguenle a chingar su madre pues es decir sin querer yo compré divisa china que pudiera en el futuro sustituir o sea ya hay monedas en aras de la suerte y lo que quieran si con cualquier pretexto hasta centavos o sea será ¿cuál le valen centavos? valdrá un peso y te la venden en 10 pero ya está circulando la moneda y ya la gente la está asimilando y está familiarizándose pues yo fui a buscar un restaurante en una zona comercial que es zona rosa y todo había de 10 que estaban abiertos como 5 eran chinos digo tampoco es despreciable porque China y México tienen historias semejantes gastronomías semejantes en cuanto a riqueza incluso a etnias o sea no somos naciones peleadas ¿no? ¿cómo pudiera ser con Britania o con Estados Unidos del Norte de América o Israel incluso pues ya se nos termina y está peleando con todo el mundo que nos terminó el tiempo vamos a tener que hacer una una despedida una despedida ya una despedida iluminati en este momento espérate esta despedida es con rayo un meteoro pero los despedimos los esperamos el próximo domingo en lectura semanal y el próximo miércoles con análisis nos despedimos con un poco de música de Jorge Saldaña su parodia de sabes una cosa que soy hasta la madre de tanta demagogia de tantas entrevistas y tanta inseguridad sabes una cosa nos pierdo de que salga tanta gente tramposa que han sido tan altra cosa y no nos dejan vivir sabes una cosa nos estamos ahogando y estamos impotentes vos sabes que la gente de que camino va a mar sabes una cosa la vida es dolorosa el agua es calabosa y ahora puedo perder mi hogar yo que soy mi abuelo todo está fallido todo me he comido yo que soy mi abuelo y de cancha sierra con todas mis estrellas y me voy para París el mundo de París yo que soy mi abuelo todo está fallido